hola creativos y creativas sean bienvenidos a este su canal alice y sus manualidades en esta ocasión te traigo cuatro fáciles ideas navideñas para hacer con cinta esta cinta es muy típica de la navidad las encuentras en muchos diseños colores y formas son súper fáciles de trabajar muy versátiles y se pueden hacer decoraciones súper preciosas así que por eso decidí traerte estas cuatro ideas que yo espero que te gusten mucho y me acompañes a verlas pero antes no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo y activa la campanita para que te notifiquen cada que subo un vídeo nuevo y ahora sí mis queridos creativos y creativas vamos a comenzar con nuestra primera idea y como les comentaba vamos a estar trabajando con cintas y esta es en color marfil con motivos en dorado las orillas que vienen alambradas también es en color dorado vamos a estar cortando tres tramos que son de 28 centímetros los vamos a empalmar de esta manera todos con el frente hacia un mismo lado doblamos por la mitad y vamos a fruncir de esta manera para sujetar todas con un hilo un hilo cualquiera común con el que hacemos costuras en casa vamos a dar varias vueltas apretando muy bien y de esta manera vamos a asegurar las cintas cintas quedarán de esta forma vamos a jalar las cintas que están en la parte interior una hacia un lado y la otra hacia el otro extremo vamos a dejar que la que está encima quede en medio para que tome un diseño muy bonito no importa si ahorita no las acomodamos muy bien porque la vamos a estar manipulando y al final le daremos la forma con la que va a quedar vamos a continuar ahora tomando un alambre este es alambre para bisutería que es muy muy suave le vamos a hacer una especie de argolla en la parte superior cuando está lista nos queda de esta manera y con ella misma vamos a hacer una perforación en una bolita de unicel que tiene un diámetro de 3 centímetros aproximadamente vamos a colocar silicón caliente en la punta del alambre y lo vamos a volver a colocar en el orificio que realizamos de esta manera quedará bien sujeta y no se zafará y así quedará la argollita enseguida vamos a pintar la bolita de unicel con pintura acrílica esta es aperlada en tono beige con destellos en dorado vamos a darle una o dos manos para que cubra muy bien lo que es la bolita vamos a dejar secar y a continuación vamos a tomar un limpia pipas en color dorado lo vamos a colocar de esta manera primero así en forma vertical y vamos a comenzar a enrollar por toda esta parte donde hicimos la unión vamos enrollando dando varias vueltas y cuando lleguemos al final en la última vuelta vamos a asegurar colocando silicón caliente para que quede bien fija y no se nos vayan a zafar las vueltas colocamos de esta manera y continuamos la vuelta para cerrar la vuelta debemos de terminar en la parte de atrás y el limpia pipas debe de quedar justo por la mitad va a quedar de esta manera y vamos a levantar así ahora en esta parte vamos a pegar lo que es la bolita de unicel voy a colocar silicón caliente y vamos a pegar la bolita dejando la argolla que le colocamos hacia arriba vamos a continuar trabajando el restante de limpia pipas y vamos a medir que quede más o menos a la altura de lo que es la bolita de unicel y una vez que lo tenemos ahí medido con el resto que queda vamos a hacer un círculo lo vamos a cerrar de esta manera y enseguida lo vamos a fijar con silicón caliente vamos a colocar un poquito justo donde queda la parte recta de limpia pipas vamos a colocar un poquito y lo que es el círculo lo vamos a colocar en la parte de arriba ya que lo tenemos en la posición adecuada vamos a cerrar el círculo colocando un punto de silicón caliente solamente en esta parte voy a colocar el restante del círculo quedará suelto para que quede de manera independiente a lo que es la bolita de unicel así se mira desde el frente y así es como se ve por la parte de atrás y a continuación lo que vamos a realizar son las alitas de este ángel para esto vamos a estar utilizando dos tramos de cinta una es de 13 centímetros y la más pequeña es de 10 centímetros vamos a trabajar con la de 10 centímetros la vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer un corte en diagonal nos quedará de esta manera lo mismo vamos a hacer con la de 13 centímetros que se verá así una vez que las tenemos ya cortadas vamos a fruncir por la parte de en medio justo a la mitad vamos a procurar que los alambres queden hacia las orillas que no vayan a quedar dobladas hacia adentro tienen que quedar hacia afuera de esta manera y con un hilo vamos a sujetar dando algunas vueltas tiene que ser un hilo largo para que quede bastante hilo suficiente para poder sujetar la otra pieza que también la vamos a estar trabajando de la misma manera la vamos a fruncir por la parte de en medio dejando los alambres hacia las orillas y la vamos a colocar en la parte de abajo de la pieza anterior una vez que la tenemos colocada la terminamos de fijar con el hilo restante dando algunas vueltas y apretando muy muy bien para que quede fija una vez que hemos realizado los dos nudos vamos a recortar los hilos restantes y ya solo le vamos a dar forma a estas alitas para que queden muy bonitas vamos a darle una forma curveada y hacia arriba en los extremos que están en la parte superior los vamos a arquear para que queden así hacia arriba y un tanto abombaditos vamos a abrirlos también muy bien para que quede bastante amplia y por la parte de atrás haremos lo mismo de esta manera estarían quedando listas las alas a continuación vamos a pegarlas al cuerpo de nuestro ángel y le vamos a colocar un poquito de silicón por la parte de enfrente y los pegamos en lo que vendría siendo la espaldita de nuestro ángel vamos a darle forma también a las cintas de la parte de abajo vamos a abrirlas para que queden amplias pero que no queden de afuera que queden un poquito guardadas en la cinta de en medio y de esta manera estaríamos terminando nuestro ángel que queda así de hermoso mira que lindo luce en la parte de arriba ya solamente podemos colocar una correita para poderlo colgar en nuestra decoración y nos vamos a ir rápidamente a la siguiente idea y para esta vamos a estar utilizando también cinta de raso tiene un grabado en color blanco las orillas son en un tono tornasol donde destaca el color rosa voy a cortar unos tramos de 15 centímetros de largo recorto el primero y con este me voy a ir guiando para cortar los demás en total voy a cortar nueve piezas voy a reservar y también voy a estar utilizando esta otra cinta esta es de organza también es alambrada y trae este grabado de copos de nieve muy bonito es un tono rosa muy fuerte y lo que vamos a hacer a continuación es también medir un tramo de 10 centímetros y vamos a recortar una vez que tenemos este tramo lo vamos a estar ocupando para cortar otros más en total también vamos a cortar nueve piezas ya que tenemos todas nuestras piezas vamos a tomar todas las blancas las vamos a juntar y alinear muy muy bien les vamos a hacer este corte en punta por ambos extremos la distancia en las orillas es de 3 centímetros para hacer este corte y nos va a quedar de esta manera vamos a tomar ahora las de organza en color rosa y vamos a realizar el mismo corte aquí la distancia será de aproximadamente 2.5 centímetros y lo estaremos haciendo por los dos extremos así como te muestro para el siguiente paso vamos a tomar una de las piezas blancas y le vamos a colocar una de las rosadas encima de esta forma la vamos a tomar y vamos a doblar por la mitad sujetando bien por la parte de abajo y uno de los extremos lo vamos a plegar de esta manera bajando y subiendo dejando los alambres hacia la parte superior una vez que lo tengo así vamos a doblar por la mitad y apretamos bien para que quede bien bien dobladita y bien plegada quedará de esta manera una vez que tenemos todas las piezas dobladas de la misma forma vamos a irlas pegando por los costados utilizando silicón caliente y apretamos bien para que se fijen y quedará así vamos a colocar una siguiente el silicón lo estoy colocando justo donde está el alambre y vuelvo a tomar otra pieza y la vamos a pegar justo al lado de esta manera súper fácil y sencilla vamos a ir pegando hasta completar 5 piezas vamos por la cuarta pieza y repetimos el mismo paso agregamos silicón y colocamos la última pieza aquí ya tengo las 5 y quedan de esta manera las vamos a desplegar en forma de abanico vamos a cerrar en círculo fijando con silicón caliente nuevamente colocamos en lo que es el alambre y apretamos para que quede bien fija y así estaría quedando esta pieza vamos a trabajar ahora con las 4 restantes a estas les vamos a estar colocando el silicón caliente justo en el doblez vamos a tomar una segunda pieza y la vamos a pegar de manera encontrada nos quedará de esta manera y a continuación vamos a tomar una tercera pieza vamos a colocar nuevamente el silicón justo en el doblez y la vamos a pegar en medio de las dos piezas anteriores una vez la hemos colocado vamos por la cuarta y última pieza y volvemos a repetir el mismo paso quedará de manera cruzada así como te muestro y así de sencillo y de rápido estamos terminando la segunda pieza vamos a montarlas y para esto voy a colocar silicón caliente en la parte del centro de la pieza más grande y vamos a colocar la que hemos hecho con 4 de tal manera que queden alternados los pétalos y en el centro vamos a estar decorando con unos avalorios metálicos en color plata solamente estoy colocando tres bolitas y así decoramos lo que es el centro de esta hermosa flor por la parte de atrás vamos a pegar un tramo de limpiapipas este mide 10 centímetros lo vamos a pegar justo en el centro y así nos estaría quedando yo ya las he doblado hacia hacia arriba esto es para que tenga la función de poderlo sujetar a las decoraciones donde la vayamos a colocar y así nos estaría quedando esta hermosa idea es una flor de nochebuena súper fácil, rápida y muy sencilla pero luce bastante hermosa espero que te guste mucho y si es así no olvides apoyarme con tu like nos vamos ahora a la tercera idea y para esta vamos a estar utilizando nuevamente la cinta de organza en tono blanco con dorado vamos a medir con una regla un largo de 7 centímetros una vez que lo tenemos marcado vamos a recortar la primer pieza y con esta nos vamos a ir guiando para recortar otras más en total vamos a recortar 9 piezas en cuanto las tengo recortadas vamos a comenzar a trabajar unas hojitas para esto vamos a tomar una de las piezas la vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer un corte de esta manera vamos a ir dejando en la base aproximadamente un centímetro de distancia vamos a ir recortando en forma curviada terminando en punta completamente para que quede de esta forma una vez que ya tenemos todos los tramos recortados vamos a marcar las hojitas para que tenga los dobleces de las nervaduras he doblado por la mitad remarcando muy bien y a continuación vamos a hacer las marcas en diagonal doblando de esta manera no estoy doblando de manera recta sino en diagonal y solamente vamos a hacer unas tres marcas y quedará de esta manera a continuación vamos a pasar las orillas por una vela para que de esta manera se recoja la orilla y quede así y le dará una forma muy bonita como ese tipo de hojas que se van recogiendo cuando ya están como secando se van recogiendo de las orillas ese es el efecto que estoy buscando para hacerle el tallito a nuestras hojas vamos a estar ocupando los restos de la cinta las orillas que quedaron con el alambrito las vamos a reutilizar simplemente les voy a retirar lo que es el resto de la tela y me voy a quedar únicamente con la laminilla de esta forma así estaremos aprovechando al máximo nuestra cinta y no vamos a desperdiciar casi nada vamos a pegarla a nuestra hojita colocando silicón caliente aproximadamente lo que es la mitad de la laminilla es lo que vamos a pegar a nuestra hoja y el restante quedará libre para ir formando un tallo principal para comenzar a darle forma a esta rama navideña vamos a empezar a pegar las hojitas lo vamos a hacer por los tallos y estoy colocando el silicón caliente justo en el borde de lo que es el tallo de esta hoja y lo vamos a empalmar con otra dejando un poco más abajo la hoja que tenemos encima sobresaliendo aproximadamente un centímetro vamos a tomar una tercera hoja y le vamos a colocar el silicón caliente esta la vamos a pegar en la parte de atrás dejándola a la misma altura de la anterior y quedará de esta manera vamos a tomar otra hojita y la vamos a colocar de esta manera tiene que sobresalir al menos un centímetro de lo que son los tallitos anteriores esto es para que le vayamos dando continuidad y vayamos formando un tallo principal así que voy a colocar el silicón caliente en la punta de las hojas que ya están pegadas y aquí vamos a empalmar la nueva dejando el sobresaliente de un centímetro este irá dando continuidad a lo que es el tallo principal y así estaría quedando esta hojita vamos con otra más y la vamos a colocar ahora en el lado opuesto y vamos a hacer los mismos pasos la vamos a colocar de tal manera que quede a la misma altura de la que hemos pegado anteriormente colocamos el silicón caliente abarcando las anteriores y la nueva una vez tengo el silicón voy a empalmar el tallo de la hojita que estoy agregando y de esta manera iremos agregando de dos en dos las hojas una por el frente y la otra por detrás al finalizar todas las hojas voy a pegar una laminilla más para reforzar el final y este pedacito de tallo y nos quede firme coloco el silicón doblo y aprieto bien y así quedarían listas ya las piezas montadas ahora les vamos a dar esta forma simplemente las he ido abriendo una hacia cada uno de los lados quedando así de esta manera súper bonita y ahora sí hemos terminado esta rama navideña lista para complementar y embellecer cualquier decoración que vayas a realizar espero que también te haya gustado mucho y no olvides dejarme tus comentarios y ahora nos vamos con nuestra última manualidad y para esto vamos a estar recortando un anillo de cartón con estas medidas de 7 centímetros de ancho y el largo total es de 23 centímetros para continuar el siguiente paso voy a utilizar esta pinza sacavocados que es para hacer perforaciones voy a utilizar la medida más grande y voy a ir haciendo esta serie de hoyitos a una distancia aproximada de 3 centímetros si no tuvieras esta pinza no hay ningún problema lo puedes hacer con cualquier objeto que tenga punta y simplemente es ir haciendo estos orificios que al final no van a quedar a la vista así que no te preocupes lo importante es poder hacer estos orificios yo me he ayudado con esta pinza y lo he dejado de esta manera una vez que he terminado he hecho tres hileras una en la orilla una en la parte media y otra en la parte interna de lo que es el anillo y cuando he terminado voy a encintar las orillas con cinta masking tape le voy recortando estas pestañitas para que no haga abultamientos y esto lo vamos a hacer tanto en la parte interna como en la externa una vez que la tengo encintada vamos a pintar con pintura acrílica en color blanco o el color de tu preferencia esto lo vamos a hacer por ambos lados dando dos capas dejando secar entre una y otra una vez lista vamos a tomar nuestra cinta en esta ocasión voy a estar utilizando esta que es en tres colores luce súper bonita y los colores son muy navideños vamos a trabajarlo de la siguiente manera esta cinta la vamos a pasar por el primer hoyito de la parte interna voy a ocupar alambre de 0.58 milímetros este viene forrado en color verde vamos a cortar un tramo aproximado de 4 centímetros y vamos a recortar muchos uno por cada hoyito que hayamos realizado y una vez que tenemos los trocitos de alambre los vamos a doblar de esta manera como si fuera una grapa vamos a tomar nuestra cinta y vamos a medir un doblez para que quede un tanto levantadito vamos a fruncir y con la grapa que hemos realizado lo vamos a pasar sujetando el fruncido de la cinta y vamos a pasar por el orificio siguiente el orificio que esté a continuación en ese vamos a pasar los alambres y los vamos a abrir de esta manera así iremos sujetando la cinta dándole estos pliegues para dar volumen y formar una corona navideña preciosa nuevamente vuelvo a fruncir un tramo y realizo esta grapita vamos a sujetar y vamos a pasar por el siguiente orificio lo pasamos de esta manera apretamos muy bien para que la ajuste y por la parte de abajo vamos a abrir para que quede bien sujeta de esta manera vamos a ocupar nuestra cinta vamos a realizar nuestra corona navideña y si después queremos retomar esa cinta volverla a reutilizar sin ningún problema podemos retirar las grapas y recuperar esta cinta para volverla a ocupar en alguna otra manualidad así que de esta manera vamos a realizar este trabajo sin dañar nuestra cinta y vamos a poder realizar esta hermosa corona navideña vuelvo a realizar este paso y así vamos a ir haciendo en cada uno de los orificios que hemos realizado en esta hilera en cuanto terminamos toda la vuelta vamos a rematar y a cerrar el círculo colocando una grapa justo en el orificio donde iniciamos y volvemos a hacer el mismo proceso vamos a saltar ahora a la siguiente vuelta que es la de en medio engrapando la cinta en uno de los hoyitos de esa hilera y posteriormente terminamos con la de la orilla y aquí ya la tengo terminada simplemente le estamos dando forma a los dobleces para que queden bien abombaditos y nuestra corona se vea súper rellenita con mucho volumen y mira qué bonita se ve le voy a hacer una sencilla decoración solamente con unas esferas para no extender demasiado este video los estoy sujetando con unos trocitos de limpia pipas y los doblo por la parte de abajo así como te muestro para poder colgar nuestra corona le voy a realizar esta jareta con un limpia pipas lo he pasado por dos de los huequitos y por la parte de enfrente lo voy a entorchar esto esto se va a ver porque está tan afelpada nuestra corona que se puede ocultar fácilmente y no se va a notar pero si quieres lo puedes dejar hacia atrás lo voy a ocultar debajo de las cintas y de esta manera quedaría lista la jareta para poder colgar nuestra corona y así se ve ya terminada mira qué bonito luce le puedes agregar los adornos que tú muchas ideas para complementar este tipo de trabajos como coronas guirnaldas y esta sería una buena opción para poder poner en práctica las demás ideas que hemos compartido en el canal espero que esta te haya gustado mucho y me apoyes dándole un buen like y estas han sido las cuatro ideas navideñas que te comparto con mucho cariño son súper fáciles y realizadas con cintas espero que te sean de mucha utilidad y que te inspiren para tus decoraciones y de esta manera estamos llegando al final de este vídeo por favor déjame en los comentarios saber tu opinión no olvides apoyarme con un buen like si te ha gustado compártelo en tus redes sociales o con alguien más y si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo y activa la campanita para que te avisen cada que subo un vídeo nuevo y ahora si mis queridos creativos y creativas yo me despido les mando un abrazo muy muy fuerte y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo adiós